¡Ey! 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 Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos cobre de poca unca, cabalgando juntos por la misma senda. Viajo a mi carreta, mi veloz y directa, jugando al desierto atravieso la senda. ¡Ey! 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 Manejo las riendas de mi caravana pero mis caballos cobre de poca unca, Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos todos desbocados. Me tumban los cascos, a picar las piernas, a pelera del carro, con mucha más fuerza no puedo pararlo, no quiero las bestias, acepto las manos y gira la cuesta, pico las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Pico las riendas de mi caravana, pero mis caballos todos desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. ¡Ven! ¡Ven! Malo, 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 malo. Malo, malo, malo. Coja la reina, pero mis caballos todos desbocados. Malo, 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 malo. Suave, pobre, la verde pladera, rojo amapota que prende y nido La luz de mi vida que se quema en verano Con el címacita con el sol y la caricia suave Suave va quemando Manejo las rendas de mi caravana, pero mis caballos corren de buscados, manejo las rendas de mi caravana, pero mis caballos... Manejo las rendas de mi caravana, pero mis caballos corren... Manejo las rendas de mi caravana, pero mis caballos... ¡Ey! Imáñe la valla del corto, fíjate mirá así que me ha quitado más allá del torneo Con los ojos bien abiertos a la vuelta de la esquina hay una columna al suelo para quitarte la vida miles de extrañosas venidos expresiones que no entiendo carlosas desprendidas lágrimas y sorpresas María, María, María María, María, María voy directo al puerto, directo al puerto todos los días Bahía, Bahía, Bahía Bahía, Bahía, Bahía Bahía, Bahía Esperando el barco que portará mi alegría Bahía, 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 Bahía Bahía, Bahía mi salud al mar me regala su risa que me lucha con la sal que se pega mi camisa el color oscuro el color oscuro el color a petróleo estipando el humo que me vuelve loco bahía, bahía bahía, bahía, bahía bahía, bahía bahía, bahía bahía, bahía, bahía bahía, bahía 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 Pájaro solitario, volabas a diario, pero por ahí me dicen que no querés volar. Fuego en la testa, ya la sol está intensidad mejor, con poco zoom arriba y verlos y congelar inferno. Y tocando primaverando, voy prendiendo y lachando, y tocando primaverando, voy cogiendo y soltando. No, no, que no te falte al piste, no, no, y me quiera mejor. No, 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 no. Fuego en la testa, ya la flesta intensidad mejor, con poco zoom arriba y verlos y congelar inferno. Reito nacando, primaverando, voy fiel, te doy la llanto Reito nacando, primaverando, voy fiel, te doy soltando Reito nacando, voy fiel, te doy la llanto 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 Vete conmigo, sé que nunca lo vas a brindar. Bailándole para mí, es que los dos tenemos fin. Conmigo en mi casa la vida no pasa y me siento humillada. Dígame, tú sabes que la verdad me llame tanto. Dígame, tú sabes que la verdad me llame tanto. Y ahora no me llame tanto. Dígame, tú sabes que la verdad me llame tanto. Te invito a mi casa la vida no pasa y me siento humillada. Dígame, tú sabes que la verdad me llame tanto. Dígame, tú sabes que la verdad me llame tanto. ¡Bien y comer! ¡Bien y comer! ¡Gracias! ¡Senza paura, senza vergoña! ¡Bien y comer! ¡Ey! ¡Ci vediamo all'inferno! ¡Tutti gli amici que mancano! ¡Ey! ¡Un aplauso! ¡Santi tutti! ¡Porque digo yo! ¡Ostia! ¡Santi! ¡Comenó! ¡No es forse ser monarca neanche cristiana per essere santo en este mundo! ¡Ci va del fondo a tutti! ¡Ci vediamo! Esta es la canción de un santo bebedor que con su guitarra nos dava la pena esta es la canción de un grande profesor que cayo del cielo trajo su guitarra y trajo el amplificador un santo 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 ¡Gracias! Narigón, compadre, me quisiste de tu sangre. Narigón, compadre, comadre de patotilla. Una canción prima de la Revolución Industrial. ¡Ey! ¡Túste seamos contadini! Nuestro nono, la nuestra familia de prima, prima de la metrópole, hiciste a los paisini. Lo garregamos, lo garregamos. El bonito don de natu, el rico de mi capitán. Tengo mis vacas, tengo mis perros y mis gallinas en el corral. Solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad. Es una negra que no consigo en rincón de mi capitán. Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo. Yo quisiera que mi pelo, mi gallina, mi rata, mi cocina fueran una mujer. Pero ¿qué voy a hacer? Si yo soy mi campesino, seguiré mi camino sin tener un querer. Pero ¿qué voy a hacer? Si yo soy mi campesino, seguiré mi camino sin tener un querer. El bonito don de natu, el rico de mi capital. Tengo mis vacas, tengo mis perros y mis gallinas en el corral. Solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad. Es una negra que no consigo en rincón de la capital. Yo quisiera tener un querer. Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo. Yo quisiera que mi pelo, mi gallina, mi vaca, mi cocina fueran una mujer. Pero ¿qué voy a hacer? Si yo soy mi campesino, seguiré mi camino sin tener un querer. Pero ¿qué voy a hacer? Si yo soy mi campesino, seguiré mi camino sin tener un querer. ¡ secuestro del Santo Catanormo, seguiré mi camino sin tener un buen que servir. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joven a usted! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joven a usted! ¡El Pobrito! ¡El Pobrito! ¡El Pobrito! ¡El Pobrito! ¿Pero qué voy a hacer si yo soy el campesino? ¡Seguiré mi camino sin tener un querer! ¿Pero qué voy a hacer si yo soy el campesino? ¡Seguiré mi camino sin tener un querer! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joven a usted! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joven a usted! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joven a usted! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Forza y potencia Que andamos domani